Es un proyecto que yo tenía en mente hace muchísimo tiempo, pero no conseguía darle forma, no sabía cómo hacerlo. Entonces se me ocurrió hacer un pequeño cuestionario y todos han contestado a lo mismo. Evidentemente nombre, edad, lo que estudiaron en el Torreón, los estudios posteriores, que queremos también señalar que es muy importante que no todos son universitarios, que hay gente que ha pasado por la formación profesional, por los ciclos, y que igualmente ha conseguido trabajo en el extranjero o en empresas que trabajan en el extranjero, con lo cual el uso de los dos idiomas es igual de válido, y han contado todos su experiencia propia de hasta qué punto les han servido los idiomas. Y bueno, pues todos terminan animando, animando a que estudien, y a que estudien dos. Y bueno, creo que está bien dar visibilidad a esto y que la gente se anime sobre todo por el tema de los idiomas, que quizá también es algo que siempre se deja en segundo plano y que marca una diferencia importantísima en estas decisiones que podemos tomar. Tenemos el programa bilingüe en inglés, pero tenemos el refuerzo del francés, que lo que queremos es que los chicos acaben con esos dos idiomas. Y se nota mucho que ese trabajo que se ha hecho durante el instituto, sobre todo no sólo con el trabajo académico, sino también con todas las salidas que se hacen, hace que los chicos vean eso como una cosa natural. O sea, los chicos están saliendo a los intercambios que hacen con el departamento de francés y a los viajes que hacen con el departamento de inglés, y luego algún otro que hacemos ya pues como viajes fin de estudios. Es que hay historias muy interesantes. Yo os invito también a que sigáis el Instagram del instituto, también lo estamos publicando en el Facebook, porque es verdad que a nivel padres y tal, los papás no tienen tanto el Instagram como los chicos. Y entonces, bueno, pues tienen muchísimas reproducciones los vídeos. Me fui a Madrid a estudiar, pero terminé estudios en Montpellier, en Francia, haciendo un Erasmus. Por tanto, el francés para mí fue fundamental para poder pedir ese Erasmus, porque sin la titulación no hubiera sido posible. Bueno, pues mi experiencia de traje lo empezó como más o menos la de todos los de por aquí, con los intercambios a los que tanto le debemos, que yo creo que ahí es cuando empezó nuestro amor por irnos por ahí a descubrir el mundo. Igual, un poco como Belén. Me fui a Francia, el primer año no me tocaba, pero hicieron ahí un sorteo raro, me tocó y me apunté. Repetí el siguiente año, me fui en Inglaterra dos veces, luego a Alemania, y luego pues siempre que he podido me he ido por ahí. Bueno, la verdad es que yo no fui a la universidad, como bien ha dicho Laura. Sin embargo, hice dos ciclos formativos de grado superior en el Santa María de Alarcos. Uno de la agencia de viajes y gestión de eventos y el otro de gestión de alojamientos turísticos. Y justo cuando estaba terminando el año pasado gestión de alojamientos turísticos, yo no estaba buscando nada y me vino esta oferta. Entonces yo dije, vale, pues vamos a probar. Empecé un proceso selectivo, que fueron como seis entrevistas y nada, antes de terminar el grado ya estaba contratada y todo eso. Y la verdad que yo creo que es todo gracias a los idiomas que he aprendido en el Torreón, básicamente. Yo no hice la ISO bilingüe, yo hice la ISO normal, en plan en castellano. Pero sin embargo, sí que es verdad que siempre me han gustado muchísimo los idiomas y siempre han sido mi animatura favorita. Así que allí llevo un año ya en Inglaterra. Yo cuando los veo que son capaces de lanzarse así de esa manera, es que me parece increíble. O sea, decir, qué bien lo hemos hecho. O sea, ellos han trabajado mucho, pero nosotros lo hemos hecho también muy bien. O sea, porque les hemos dado todos los procedimientos y todas las actitudes para que se entiendan y se defiendan en el extranjero. ¡Suscríbete al canal!